Y seguimos aquí en Viral Urbano, en el Club Alur, me encuentro con una artista de Panamá, Amy Darce. Ella fue campeona del World Championship de Karaoke. ¿Cómo estás, Amy? Muy bien, gracias. Contenta de estar aquí. Cuéntame, tú estuviste en Panamá y cómo fue esa experiencia estando allá y ahora que regresaste, ¿qué es lo que tú ves? Ok, hay muchos cambios, muchísimos cambios. Para mí fue un shock cuando yo llegué. Dije, wow, ok, todo cambió. La experiencia en Panamá fue totalmente grata, de verdad, que aprendí sobre mi cultura, cómo hablamos, lo que escuchamos, cómo bailamos y todo eso. Entonces, de verdad que vine con todo ese paquete a lanzarlo por acá, para toda la gente que lo quiere disfrutar. Y dime, cuando tú representaste a Panamá en otro país, creo que fue en Finlandia, ¿no? Así es. Ok, y cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? Wow, eso fue una experiencia inolvidable. Definitivamente representar a Panamá a nivel mundial, en frente de muchos países, 35 países presentes. De verdad fue un gran orgullo. Bueno, y cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar la gente aquí en Montreal y en Panamá también? ¿Alguna red social o algo así? Ok, me pueden buscar en mi página, que es Amy Darcy Music. Aparte de eso, ahorita estamos trabajando en nuestra página con MC Evo, que ahora es mi representante aquí en Panamá. Muchas gracias, por cierto. All right, entonces Amy, saluda al bloque Latino TV, Viral Urbano Telerritmo. Viral Urbano Telerritmo. Muchas gracias por todo. Les mando un beso. Gracias.